¿Qué es el Juego Responsable y Responsabilidad Social? Va a haber un fragmento de cada una de estas exposiciones y también la palabra de la licenciada Wanda Leiner del Departamento de Juego Responsable del IJAN. Estamos bien, estamos muy contentos trabajando en esto, como te decía, también empezamos con las capacitaciones. Este año tiene la particularidad de que hemos abierto la posibilidad de que se capaciten personas de todo el país. Y fue muy interesante la respuesta porque se están capacitando equipos completos de otras provincias y también se están capacitando los coordinadores de los programas de juego responsable que quieren profundizar en estas temáticas y tener una mirada realmente más científica de lo que es los juegos de apuestas. Es decir, no solamente desde lo que es la industria, lo que es el día a día, lo que es la responsabilidad social, sino también poder profundizar y entender cuáles son esos mecanismos que hacen que las personas pierdan el control y cómo podemos actuar ahí como para que realmente sea una intervención efectiva. En segundo término, tenemos que evaluar las comorbilidades asociadas a lo que pueden ser los trastornos de juego de apuestas como síntomas de ansiedad, depresión, si hay consumo de alcohol, si hay consumo de otras sustancias en forma reactiva. Y en eso siempre estamos investigando porque también es cierto que las tecnologías están cambiando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces eso nos lleva a ir viendo nuevas temáticas, nuevas formas de presentarse a esta adicción, porque la adicción es una sola, pero va mudando, o sea, se va actualizando, se va allornando y eso hace que empecemos a ver jóvenes con problemas, tercera edad con problemas, aunque la mirada sea distinta, tienen ambos en común que no pueden controlar sus impulsos. La adicción al juego de apuestas es cuatro a cinco veces más frecuente en jóvenes y estudiantes universitarios que en la población adulta en general. Las máquinas, se ha demostrado que las máquinas electrónicas de juego son muy adictivas. Los jugadores de slots que son vulnerables llegan a un nivel problema en un año versus los tres años y medio que los que practican juegos más convencionales de mesa van a las carreras presenciales. Hay mucho por hacer todavía, ¿no? Realmente hay mucho por hacer. Hay cosas que todavía no sabemos porque se están poniendo en marcha recién ahora, pero lo que sí sabemos es que la prevención en las tecnologías de informática y comunicación es fundamental y hay que empezar desde el jardín de infantes, diría yo, porque hoy por hoy los bebés acceden a los celulares. Hay duplas y duplas, las que se entienden casi sin hablar, las que se complementan a la perfección y con un gesto consiguen cosas importantes. También las que sostienen un acuerdo no escrito en ningún papel. Lau, repetime la jugada de siempre. Pero con la validez de un contrato. Y está la dupla más sorprendente de todas. ¡Vos y tu billete extraordinario! ¡Pero qué dupla, señores! Porque este invierno, en una jugada magistral, podés ganar más de 232 millones de pesos en premios, con un primer premio de 87 millones y medio con duplicador. Además, dos premios adicionales de 3 millones al billete entero, 10 premios a la fracción y 15 premios anticipados. ¿Qué estás esperando? Buscá tu billete y armá tu dupla histórica. Sorteo extraordinario de invierno de Lotería La Neuquina. Sortea el 16 de julio por Lotería Unificada. ¿Sabés qué hacer ante un accidente doméstico? ¿Sabés qué hacer ante una emergencia o urgencia médica? AMEN Salud. Asociate hoy y contá con el servicio de emergencias y urgencias médicas las 24 horas. Estamos en Buquerroldán 36 de Neuquén. O búscanos en www.amen.org.ar Y hasta aquí llegamos con Mamitas de Hoy. Recuerden que nos pueden seguir al instante a través de nuestras redes sociales en facebook.com barra mamitasdehoy, en Instagram como mamitasdehoy, nuestro canal de YouTube, mamitasdehoy. Por supuesto, estamos siempre junto a ustedes con todos los temas que tienen que ver con maternidad e infancia. Recuerden que vamos a estar junto a ustedes nuevamente la semana próxima. Los esperamos. Gracias. Chao. Chao.